Venezuela, yeah, Venezuela en la casa, Colombia en la casa Mírala, mírala, mírala cómo va Mírala, 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 ella está Buscando a alguien para poder disfrutar como antes Y revivir el mismo amor en tantos amantes Ella ya no va, no va, no va, no va detrás de ti Ella ya no va, no va, no va, solo quiere ser feliz Ella también lo merecía y aunque la vi triste y vacía Por aquel que le decía que era su amor y su fantasía Ella es diferente ahora, ya no piensa con el corazón Quiere ir más allá de la emoción y tiene la razón de pensar de esa manera Hoy en día muchos ya no cumplen sus promesas Nadie habla con sinceridad, ya nadie habla con sinceridad Él te cambió, no te quiere, le pregunté a quién te quiere No sé qué contiene, mejor que qué, disfruta la vida, alejarte de él Sigue con tu vida, eso te hace feliz No importa lo que diga la gente de ti Si la gente lo que quiere es verte destruida Mejor ocultarse de la gente pero siempre diferente Síguelo así mi nena formando el ambiente Que tú sabes que ella no te quiere Y en tu vida ya no lo prefieres Ella ya no va, no va, no va, no va detrás de ti Y ella ya no va, no va, no va, solo quiere ser feliz Ella también lo merecía Y aunque la vi triste y vacía por aquel que le decía Que era su amor y su fantasía Y ella ya no va, no va, no va, no va detrás de ti Y ella ya no va, no va, no va, solo quiere ser feliz Ella también lo merecía Y aunque la vi triste y vacía por aquel que le decía Quiera su amor y su fantasía Sigue saliendo, no te mortifique Sigue conociendo, de que la vida somos aprendices No es que ahora cometemos errores Tiempo malo, bueno te esperamos las mejores No duras conmigo, eso es inevitable De Colombia para el mundo El de la música real Unión Music, es inevitable Sur de nivel La cabeza de oro Ronald D. Sousa In the house Sin nada que hablar pa De Colombia para el mundo G, G, Let it down G, Let it down G, Let it down, G, Let it down G, Let it down, G, Let it down, yeah No lo veo, G Me, let's go Tiempo malo, G, Let it down, yeah No lo veo, G, Let it down, yeah No lo veo, lo veo, lo veo